La chiringa bien tirado, corriendo a mil revoluciones bonito, acelero el evolucho bien mal creado De show, mil revoluciones bonito, cuando se libra de tubo, lo sigo paseando El evolucho lo deja babeando, marcando nueve segundos de calle Tos saben que este carro esta de calle, yo alto, los dejo bici, bici Tu sabes, este carro esta de magazine, arrancando, toma esta vuelta aquí Se dan paso que vengo como un zinc, ando en la chiringa bien tirado Corriendo a mil revoluciones bonito, acelero el evolucho bien mal creado De show, mil revoluciones bonito, ando en la chiringa bien tirado Corriendo a mil revoluciones bonito, acelero el evolucho bien mal creado Muy buenas tardes, muy buenas tardes querida fanaticada, bienvenidos, bienvenidos una vez más A este tu programa de todos los sábados, revoluciones por minuto Cuando hoy estamos revolucionando el mundo Muy buenas tardes Nandito Muy buenas tardes Marta, ¿cómo estás hoy? Yo estoy a revoluciones, hoy tengo el nitro, el turbo, todo Todo, la adrenalina, la gasolina, todo Todo, todo, estoy encendida Y en la casa tenemos a Doña Irene, bienvenida Gracias, gracias, gracias Bueno, señoras y señores, como de costumbre aquí activaditos Dándole la bienvenida a todos ustedes en este sábado de gloria Ok Amén Ok, sí, sí, muy importante en este día, sábado de gloria Y, pues, por supuesto, hoy les tenemos un poco de lo que está pasando en la pista de Orlando Speedway Ok Lo que está pasando en Dorchester Dorchester en Dragway Exactamente, los días 29 y 30 de abril Y aquí tenemos a Doña Irene que hoy nos va a decir rapidito lo que está pasando por allá Pero, mientras tanto, recuerden que este programa le llega a ustedes como auspicio de All's Pizza La auténtica pizza estilo New York Localizados en el 1107 de la Bryan Street en Kissimmee Con teléfono 407-935-0063 También Sunset Custom con teléfono 407-780-3558 Street Legal 407-230-0149 Tintan Welding, tu soldador de confianza Con, eh, localizados allá en el 305 Y también, eh, no, eh, podemos olvidar a todo este público Que sábado tras sábado se dan cita para escuchar revoluciones por minuto Y hoy, pues, les traigo como de costumbre Nandito en los deportes, ¿verdad Nandito? Claro que sí Nos va a contar un poquito, les tengo un poquito de lo que está pasando con esta, con esa gran pelea que se presenta El Golden Boy Boxing presenta la pelea estelar Canelo versus Chávez, ¿ok? Faltan solamente 24 días, así que, eh, vamos a ver La pelea va a estar buena, 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 buena Fíjate, eh, doña Irene, que Pacquiao también se enfrenta a, al australiano Jeff Horn Eh, también les vamos a hablar en una nueva sección, ¿verdad? Nuestra nueva sección, Ayudando al Consumidor Estaremos hablando con la buena gente de Premier Financial Solutions, ¿ok? Que estuvieron la otra semana Y ya tuviste que activadito estuvo eso Así que si usted tiene algún problema, ¿verdad? Tienen que llamar a Premier Financial Solutions También no te pierdas, eh, el evento tuyo Que es el 29 y 30 Eh, hoy tenemos como invitados especiales también aquí Que dentro de un ratito se los vamos a presentar, eh, a esa gran dama, ¿verdad que sí? A Gloria Rosado, de Gloria's Hair Salon Y la doctora Cleo Gallego, especialista de la piel y problemas capilares Así que para todos esos calvitos, tenemos muchísima información en el día de hoy Para toda esa gente que tiene problemas con el cabello, también Y por supuesto, vamos a regalar un, ya, vamos a regalar un tratamiento completamente gratis Para todas esas damas o caballeros De cachete Claro, o niños también, porque a veces los niños también tienen problemas Y este es un producto que está revolucionando el mundo Bueno, mi gente, pues ya comenzamos Vamos a un corte comercial Y regresamos con Doña Irene Ya llegó el que tanto esperaba, Street Legal Wet Tire Shine El que no salpica tu carro Pasaste horas lavando tu carro Y quieres darle ese brillito espectacular a tu goma Le echas un Tire Shine Cualquiera, ahí viene, sale Y al ratito ya está todo salpicado Pues mira, se acabó la salpicaera Llegó el mejor, el que más brilla El que más brilla y no salpica tu carro Street Legal Wet Tire Shine Pídelo en tu tienda favorita El de la lata negra, el wet El que no salpica garantizado Street Legal Wet llegó para quedarse ¿Sabes qué? Ya es el número uno Recuerda pedir al que no salpica Street Legal Wet Y la competencia lo sabe Y están temblando Empower Coding Specialty Utilizan una técnica de alta calidad Para cubrir hierro, aluminio, cobre, acero inoxidable y cristal Resistente al óxido y más duradero Para que los aros de tu auto tengan ese terminado especial Y duren hasta 10 veces más que cuando son simplemente pintados Visita Powder Coding Specialty En el 839 Soul Dust Trail en Kissimmee De lunes a sábado De 9 a 5 Powder Coding Specialty Tienen mejor servicio Son más económicos Y su trabajo está garantizado Para precios competitivos Pregunta por Jimmy o Eric Al 407-452-2423 Al pizza no solo tiene la más famosa Y auténtica pizza estilo New York Sino que también preparan Sabrosos sándwiches y calzones También pueden hacer su orden por teléfono Llame a Rubén al 407-935-0063 Localizado en el 1107 Bryan Street En Kissimmee Donde le darán el servicio Que los han hecho famosos Berlín Race Club 407-910-8226 Fabricación de autos de competencia Medio, tres cuartos y... Mi gente Quédate ahí con nosotros Este es el residente Calle 13 Y estás escuchando Revoluciones por Minuto Aquí Calle 13 Se vale todo 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 Como todo Se vale todo En este sandwich de salchicha Se vale todo Aunque pase en conficha Se vale todo Morena Trigueñita O hincha Se vale todo Se vale todo Muy buenas tardes Muy buenas tardes Querida fanaticada Bienvenidos Bienvenidos A otro programa más De Revoluciones por Minuto Donde aquí se vale todo Ok Se vale todo Se vale todo Se vale todo Este fin de semana Especialmente hoy sábado Que tenemos a Doña Irene En la casa de Morena Es la bienvenida Gracias Cuéntame un poquito De ese gran evento Que va a suceder Los días 10 No, perdóname 29 y 30 29 y 30 de abril Eso queda Este último mes Que es en abril ahora Vamos a estar en la pista De Dorchester Dragway Ok Eso queda en el sur de Carolina Las entradas son 20 dólares el sábado Ok 10 dólares el domingo Y 25 por los dos días Los autos Me dicen que mencione Los autos que van para allá ¿Quiénes son? Pues tenemos ahora El Chapita Chapita Un aplauso para Chapita Saludos a Jimmy Chapita A Peyo que está también ahí Viendo Sí, sí Un saludito Este Vamos a tener a la Stephanie También Ay, Stephanie Sí, qué bueno Vamos también a tener La Harley Queen De Maninaza Team NASA Nice Tenemos otra guagua confirmada Que es la guagua negra Que está bregando Kerry ahora Se llama la Jan Works Ok Que esa también va a estar Confirmada para subir Y tenemos otros carros más Que han dado confirmaciones No los tengo en este momento Pero están confirmados Para subir allá arriba Y otros que están pensándolo Para subir Porque el dinero está bueno Para ir a buscarlo Ok, ¿cuánto dinero? ¿Cuánto? Son 10 mil dólares 10 mil dólares Ay, Dios mío Eso vendría muy bueno Hay chavos Que tienen que ir a buscarlo Vendría muy bueno Muy bueno Sabemos que vas a tener Una buena acogida Que se va a llenar la pista Exhortamos a todo el público A que se dé cita Allí en Dorchester ¿Verdad? Dragway Y que esto va a ser Un evento único Porque los imports Se imponen de nuevo Vamos a ver Vamos a ver Yo digo que Yo digo que no es fea Yo digo que no es fea Pero ¿Qué tú crees? Yo pongo mi dinero Esta vez en los imports Yo sé que van a ganar Claro que sí Esta vez van a tener Bastante CO2 Bastante alcohol La última vez ¿Quién se llevó aquello? Pues la última vez En primer lugar Es un Mustang Que ellos tienen allá arriba Que de verdad Corre bastante duro Ok Pero el Chapita Llegó a segundo lugar Tuvo problemas mecánicos Pero yo sé que Se iba a llevar el chavo Mira Todo el mundo Sabemos que iba a llevar el chavo Mira Ricky Chasis Bienvenido Ricky Ricky dice Apúntala de Gonzalo Saludita a Gonzalo También bendita Que tuvo un accidente En la pista Ay caramba Pero Ricky Chasis Se debe dar cita por allí Es el gran chico Lo vamos a estar esperando En la pista Pedro Aguirre Ok Juan R. Ramos Macho Ok Pedro Aguirre También Están Mirando por ahí Víctor Sabinón Y Powder Coating Specialist Como siempre El Chapita Bueno pues Que te puedo decir Que vas a tener Muchísimas Las gradas Llenas Van a estar llenas Si van a estar llenas Bueno esperamos que estén llenas Y yo sé que van a estar llenas Porque traemos unos vehículos Que ellos no se ven en esa área Y ellos están súper emocionados En ver esos carros La última vez Tuvimos a Jimmy De actora Que hasta autógrafo dio Gonzalo dice hola Saludito Gonzalo Gonzalo Hola como está Harry López Oh my god Oye cuando Harry Va a tener ese gran La camiseta de Chapita Ya ya Aquí la tiene Pero cuando nos ponemos La de Harry Vamos a ver Yo espero que Harry Saque el carro pronto Estamos locos por verlo Mira Dice Ricky Chassi Es el duro Claro que sí Yo comparto Su opinión contigo Si Ricky Chassi Es uno de los duros Aquí en Chassista También un saludo a Berlín Que es mi pana Mi pana fuerte Berto Berlín Claro que sí Es el gran señor Mis respetos para él También tengo que irlo A visitar uno de estos días Ok Así que pues Nos dicen que todavía Nos queda un minuto Para estar contigo Así es que pues Lo que tengas de nuevo Invita a todo ese público Estamos invitando a todo el mundo Para que bajen Para que suban allá Porque no hay que subir para allá Chapita es el duro Dicen por ahí también Para subir para allá Para Dorchester Para el evento Imporversos Domésticos Ajá Hay dos mil dólares Como le dije Ustedes llegan allí A eso lo van a tratar Como si estuviesen en su casa Eso La gente Ya son tremendas Tremendas personas Claro Las puestas están abiertas Para todo el mundo Que vengan Es un evento bueno Y se va a gozar Va a haber mucha gente Va a haber comida Bueno Ahí van a pasarla De show Pasarla de show Dice Gonzalo Rivera Dice Coming soon La Alexiana Racing No hay miedo Ay no puedo decir eso Puerto Rico Donde la adrenalina No duerme Y bla 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 Exacto Gonzalo Chapita el mejor Desde Puerto Rico Mucho amor Brenda Saludito a Wichito También a Puerto Rico Que está ahí Erika Las camisas del evento Tenemos camisas del evento También De nosotros Que vienen en camino Ya las pedimos Y Peyo Que siempre me tiene el palo Con ella Las camisas Las camisas Tenemos las camisas Las camisas Las camisas Sí Me tiene el palo Cada gato que me Mira las camisas Ya vienen Ya vienen Gracias a CMM También Que nos las hizo las camisas Bueno y quien dijo miedo Por ahí Sí Quien dijo miedo Bueno pues Muchísimas gracias Gracias Aquí pues Siempre es tu casa Así que vamos a darle La bienvenida a otra gente Si ya mis hijos Vienen por ahí Verdad que sí Así es que pues Despídete De todo este público Y Advierte a toda esta gente Que se queden en sintonía Sí Quédense en sintonía aquí Mi gente Para que vean Este Este programa Hay muchas cosas buenas Especialmente Para los muchachos Que están viendo este programa Sus mujeres van a estar Este Queriendo que Especialmente Pues viene Gloria Sí que viene Gloria A atenderla Claro que sí Gloria es atenderla Así que vamos a ver Bueno y tenemos una llamadita Vamos a cogerla rapidito A ver quién es Rapidito Adelante estás en el aire Buenas días O buenas tardes Hola Marta ¿Cómo estás? Así ya Trabajando un poco Qué bueno Qué bueno Qué bueno ¿Con quién hablamos? Chololito 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 Ya Ya tú sabes Qué bombi La casa Bombi anda de vacaciones Ah bombi está de vacaciones Está bueno eso Se fue guillado Sí Anda por Nueva York ¿Verdad? Sí, sí, sí Anda por Nueva York Está guillado Ese hombre sí está guillado Se fue calladito De vacaciones Ok Bueno Bueno pues Muchísimas gracias A ti Que se quede ahí Nuestro cholo Oh ¿Qué pasó? No Que ya ha mostrado el cholo Chololito se cayó Así que por favor Chololito Te estamos esperando Bueno pues despídete del público Lo que vamos a hacer Y vamos a un corte comercial Y volvemos Bueno mi gente Ya saben Nos veremos allá El 29 y 30 de abril En Deutsche St. Dragway Allí lo vamos a estar esperando Ok Bueno pues Vamos a una pausa Y regresamos No lo quites Ya llegó el que tanto esperaba Street Legal Wet Tire Shine El que no salpica tu carro Pasaste horas lavando tu carro Y quieres darle ese brito espectacular A tu goma Le echas un Tire Shine Cualquiera Ahí viene Sale y al ratito ya está todo salpicado Pues mira Se acabó la salpicadera Llegó el mejor El que más brilla El que más brilla Y no salpica tu carro Street Legal Wet Tire Shine Pídalo en tu tienda favorita El de la lata negra El wet El que no salpica Garantizado Street Legal Wet Llegó para quedarse ¿Sabes qué? Ya es el número uno Recuerda pedir al que no salpica Street Legal Wet Y la competencia Lo sabe Y están temblando En Powder Coating Specialty Utilizan una técnica de alta calidad Para cubrir hierro Aluminio Cobre Acero inoxidable Y cristal Resistente al óxido Y más duradero Para que los aros de tu auto Tengan ese terminado especial Y duren hasta 10 veces más Que cuando son simplemente pintados Visita Powder Coating Specialty En el 839 Soul Dust Trail En Kissimmee De lunes a sábado De 9 a 5 Powder Coating Specialty Tienen mejor servicio Son más económicos Y su trabajo está garantizado Para precios competitivos Pregunta por Jimmy o Eric Al 407-452-2423 Al pizza no solo tiene la más famosa Y auténtica pizza estilo New York Sino que también preparan Sabrosos sándwiches Y calzones También pueden hacer su orden por teléfono Llame a Rubén al 407-935-0063 Localizado en el 1107 Brian Street En Kissimmee Donde le darán el servicio Que los han hecho famosos Berlin Race Club 407-910-8226 Fabricación de autos de competencia Medio, tres cuartos Y full chasis Roll bars Roll cage Cajita de wheelie bars Chapas para four links Mangas de diferencial Forrado en aluminio Y carbon fiber 407-910-8226 Berlin Race Club ¿Tienes problemas de crédito? Arregla tu crédito ahora Con Premier Financial Solutions Asegura tu auto y motora Premier Financial Solutions Ofrece soluciones financieras Seguro de salud y de vida Oficinas en toda la Florida Central Llama ahora al 407-440-1010 Expertos con más de 15 años de experiencia Pueden ayudarte según tu situación específica Cuéntanos tus problemas y objetivos Y nosotros haremos un plan específico a tu situación Arregla tu crédito Paga tus deudas rápidamente Planifica tu retiro Consulta gratuita En Premier Financial Solutions Queremos ayudarte Visítanos y busquemos juntos la respuesta Llama ahora 407-440-1010 Y Turrino Fotostudio Sus fotógrafos profesionales Para bodas Ocasiones especiales Y todo tipo de actividad Se producen por folios de modelos Y calendarios Para precios competitivos Favor llamar al 407-694-2654 Contamos con artistas gráficos Para diseñar tarjetas de presentación Flyers de actividades Promociones Y mucho más 407-694-2654 Iturrino.com Ya escuchando revolucionan por minuto Este que te saluda Don Omar Marta de Combo Sigue en sintonía Muy buenas tardes querida fanaticada Bienvenidos Bienvenidos una vez más A este tu programa de todos los sábados Revoluciones por minuto Cuando hoy estamos Como de costumbre Una vez más Revolucionando el mundo Y tenemos invitados Pero dentro de un ratito Voy con esos invitados muy especiales Ahora nos toca Otro invitado muy especial Que se llama Iván de León Que lo tenemos aquí en la línea Buenas tardes Buenas tardes Iván De Fananjo Buenas tardes Marda ¿Cómo estamos? Muy bien Muy bien Muy bien Qué bueno Iván Cuéntanos un poquito Cómo le estás pasando Este sábado tan espectacular Donde estás a través de Revoluciones por minuto Y por supuesto Pues tenemos una invitada Muy especial hoy ¿Verdad que sí? Eso así Tenemos a Gloria Gloribel Noriega Ok Saludo Magda Saludo Iván ¿Qué tal? Qué gusto Bueno Para que el público Sepa un poquito De Gloribel Noriega Es la presidenta De E-Tax La compañía de preparación De impuestos Más grande De Puerto Rico Ok Y la tenemos Vía telefónica En el día de hoy Así que un aplauso Para ella Y por supuesto A través de Premier Financial Solutions Los tenemos aquí En el día de hoy ¿Cómo se encuentran En el día de hoy? Muy ocupaditos Gracias Estamos excelentes Muy ajoraditos Con la final de la temporada Nos encontramos En los últimos días Para la erradicación De las planillas Así que es bien importante Que todo el mundo Este consciente De que la fecha límite Es el 18 de abril Así que estamos Para compartir Estos asuntos Contributivos de importancia Para la comunidad En general Qué bueno Qué bueno Bueno pero vamos a pasar Rapidito Porque tenemos Muchísima gente Que están Pero que bien Bien Pues Entusiasmados Y quieren saber Un poquito más ¿Por qué hacer Los impuestos O taxes Con ustedes? Bueno Nuestra compañía Va dirigida Al mercado Latino También al mercado Americano Pero más que nada Al mercado Latino Que en estos Días En estos años Se está mudando Para la Florida Central Y nosotros Venimos a traerle Un poquito más De información Precisa Exacta Correcta De cómo preparar Esos impuestos En ese año De mudanza Así que es bien importante Que las personas Que por alguna forma O otra Se han mudado A Estados Unidos Conozcan exactamente Cuál es el aspecto Contributivo Que les toca Individualmente Cada caso Hay que analizarlo Individual Así que es bien importante Que esas personas Busquen un preparador Que realmente Tenga el conocimiento El expertise De lo que es la materia De ingresos por año Y por eso es bien importante Que visiten Una de nuestras oficinas Ok Segundo ¿Qué tienen que hacer Esos pensionados O retirados de Puerto Rico Que vienen a Estados Unidos Ahora? Magda Excelente pregunta Porque tenemos Mucha comunidad De personas mayores Que se están mudando Y se retiran A los Estados Unidos Y muchas veces Provienen de Puerto Rico Donde Trabajaron toda su vida Todos sus años de trabajo Fueron en Puerto Rico Y ahora se están mudando A la Florida Central Y no se pueden Desvincular De lo que es El aspecto Contributivo De donde viene Obligado a tributar La fuente del ingreso Que recibieron Esto es bien importante Que las personas sepan Que los ingresos Se tributan Diferentes Por ejemplo La fuente del ingreso Es donde tú trabajaste Y en este caso El pensionado La pensión La tributa Donde trabajó Esa persona Si trabajó En Puerto Rico Aunque esté 5, 10, 15 años Residiendo en Estados Unidos Viene obligado A radicar Primero La planilla De Puerto Rico Y luego Como residente De Estados Unidos Viene obligado A radicar Los ingresos De todas las fuentes Tenemos pensionados Tenemos pensionados Que tienen que A toda esa fanaticada A toda esa gente Que necesitan De esos servicios Tienen que llevar A Iván Iván Sé que estás ahí A donde se pueden comunicar Y la dirección Por favor Bueno Bueno se pueden comunicar Al 407 440 1010 407 440 1010 La dirección Realmente Nosotros Tenemos Diferentes oficinas De casi Toda la Rueda central Pero Pueden también Pasar por La oficina Principal De Premier Esa La En Danton Cuisine La dirección Es 821 North Main Street Cuisine Florida Somos la oficina Justamente Al lado De Martínez Maglardi El licenciado Y nada Bienvenido Pero realmente Hay varias oficinas A través De Centro Cuisine Muchas gracias Muchas gracias Glory Bell Sabemos que Después El tiempo Nos traiciona Pero quiero hacerte Esta otra pregunta ¿Qué otros servicios Ustedes ofrecen? Bueno Nosotros Durante todo el año Ofrecimos Diferentes Servicios Relacionados Con el aspecto Financiero Y contributivo Del individuo En este caso A través De Premier También se ofrece Lo que es Arreglo de crédito También podemos Ayudar Para que Estas personas Que de una forma O otra Tienen sus hipotecas Puedan acelerar Esas deudas Que tienen A través De su hipoteca Y otras deudas A través De un programa De un sistema Financiero Que es como Un GPS Que te ayuda A acelerar Esas deudas Y más que nada Seguimos haciendo Planificación Contributiva Durante todo el año Y la parte De seguro También estamos Trabajando La parte De seguro Que es otra De las cosas Que hacemos Durante el año Nuestra compañía Primaria Pues también Nos dedicamos A ofrecer Educación Contributiva Para esas personas Que deseen De una forma O otra Trabajar Durante las temporadas Contributivas Con algunos De nuestros Aliados Así que también Damos educación Contributiva Para que puedan Entonces Integrarse A la familia De Itax En familia Nuevamente Magda Bien importante Sé que el tiempo Es apreciado Pero es bien importante Que las personas Que vienen Con ingresos De fuentes De Puerto Rico Por el que ha salariado No el pensionado Y se nos muda La Florida Central Tiene que ver Como esto Le afecta A los créditos Contributivos Que solicita En la planilla Federal Muchas personas Por arte de magia Quieren solicitar Créditos atractivos Sabemos que Existen créditos Como el Lincoln Credit Que a primera fase Pues suena bonito Recibir 3.000 6.000 10.000 Dólares De reembolso Pero al tener Ingresos De Puerto Rico Se pueden ver Afectados Estos créditos Igualmente Tienen que dar El tratamiento Contributivo Correcto Así que Oriéntense Con un preparador De impuestos Que conozca El hecho Contributivo No sea Que eventualmente Estos créditos Le pueda pasar Que se los eliminen Por 10 años Porque están tomando Créditos que no le Corresponden En planilla Claro que sí Y la persona Se llama Iván de León Localizado En el 821 North Main Street En Kissimme Con teléfono 407 440 1010 Así que Por favor Busquen A una persona Que sí sabe De lo que se está Hablando O un profesional Y se llama Iván de León Así es que Iván Despídete De todo ese público No, pero Muchas gracias Más Muchas gracias A todas las personas Que nos escuchan Hablaremos la próxima semana Claro que sí La próxima semana Pues vamos a exhortar Al público Que vas a estar aquí Con nosotros Claro que sí Y Gloria Ben Un placer Tenerte vía telefónica Aquí en Revoluciones Por Minuto Sé que tu tiempo Es muy apreciado Pero muchísimas gracias De parte de Revoluciones Por Minuto Y sabemos que esta No es la última vez Que vas a estar En comunicación Con nosotros Así será Muchas gracias A todos Y muchas bendiciones En esta semana Que se cuidan Muchísimas gracias Bueno, ese fue Nuestro Premier Financial Solution Nuestro amigo Iván de León Con Gloria River Noriega Ellos están localizados Bueno, Iván Está localizado En el 821 North Main Street En Kissimmee Tienen oficinas En toda la Florida Central Mis amigos Así que llámenlo Llámenlo a 407-440-1010 No te vas a arrepentir Ya queda muy poquito tiempo Para rendir tus planillas Así que estás a tiempo ¿Ya ustedes rendieron Sus planillas? Sí Ah, bueno Pues eso es bien importante Bueno Aquí hay que decirle Al máster Detrás de las cámaras A ver si ya lo rindió O no lo rindió Ni miro Bueno Señoras y señores Este momento Es muy especial Para mí Porque tengo A mi amiga De muchísimos años Hacen 10 años Que se encuentra Que somos amigas Más que mi La persona Que arregla mi cabello ¿Verdad? Pues es mi amiga Y en el día de hoy Se encuentra aquí Nuestra Gloria Rosado Propietaria De Gloria's Hair Salon Ella es cosmetóloga Y estilista profesional Con más de 35 años De experiencia En Orlando Participó Como oradora Principal de belleza Y bienestar Durante la gira De los seminarios Motivacionales Mujer Tú Puedes Presentados Por H.M.E. Productores Ejecutivos Del show De televisión Siempre Gloria Preocupada Por la belleza Y salud De las damas Y caballeros Gloria Ha pasado A ser educadora Y distribuidora Oficial De los productos Oxigol Y oxigenoterapia Traídos directamente Desde España Una línea Tecnológicamente avanzada En el tratamiento De la caída Del cabello Resequedad Del cuero cabelludo Caspa Y muchísimas Muchísimas Otras cosas más Hoy nos acompaña La señora Gloria Rosado De Gloria Hair Salon Un aplauso Gracias 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 Marcia Wow Tremenda introducción Te quiero Por eso te quiero Bienvenida Bienvenida Que sabe Cómo introducirme Claro Es que me conoce Y por supuesto Verdad que sí Pues tenemos también Por aquí A la señora La doctora Clio Gallego A mi derecha Que se encuentra aquí En el día de hoy Un placer Tenerte aquí Con nosotros Sabemos que La información Que ustedes tienen En el día de hoy Va a ser muy especial Y te ves muy bien En televisión Bienvenida Clea Gallego Y también Por aquí Tenemos Preséntalo tú Gloria Que es un placer Vente para acá Humberto Vente al ladito mío Que Freddy no es celoso Freddy no es celoso Tenemos a Humberto Que dentro de un ratito Pues lo vamos a tener Pero Humberto ¿Me puedes hablar un poquito De Humberto Gloria? Tú que lo conoces Dale Humberto Preséntate Humberto es tan amigo mío Que es como si fuera mi hermano Pero me gustaría Quería que era hablar un poquito De quién es Humberto Aquí en la Florida Central Bueno mi nombre es Humberto Jerez Yo llegué aquí Al centro de la Florida En el 2004 En un assignment Que llegó del ejército Soy exmilitar Estuve en el ejército 24 años Como del ejército Entré al campo de la belleza Es bien curioso Porque mis dos hermanos Son peluqueros Y pensé en un negocio familiar Por esa razón Fue que decidí establecer una distribución De productos de belleza Desde el 2011 Me retiré en el 2010 En el 2011 Empecé a trabajar en este campo Y mi enfoque siempre ha sido Traerle al peluquero Al profesional Productos de calidad Productos que funcionen Y que tengan muy buena presentación Bien Muy bien Muy bien Tremenda presentación Humberto ¿Te gustan las cámaras? Bueno Bueno pues El momento El momento tan esperado Ha llegado Así es que Un poquito Aquí tenemos Vamos a comenzar Primeramente Con la doctora Cleo Gallego Bueno bueno Muchas gracias Oye Que bienvenida Que adrenalina Ahora entiendo Ahora entiendo El nombre de vuestro programa Ahora entiendo Todos esos fiebrus por allá Madre mía Inclusive doña Irene Que está allí Que está grabando Yo estoy sin palabras Fíjate que yo normalmente No paro de hablar Y en este caso estoy muda Eso es correcto Wow Wow Pero mi amor Pero oye Son 13 años ya Adrenalina Madre mía Aquí Todo en vivo Revoluciones por minutos Pero escúchame Ella me envió un mensajito Y dice Que no era adrenalina Que no era este Revoluciones por minutos Sino Revoluciones por segundos Madre mía Así que 80 mil millones De revoluciones por segundos Eso es así Eso es así Bueno Primeramente Que es Oxigol Y vamos a comenzar con eso Porque ellos me han dado El tratamiento Y chequeen mi pelo Gloria Bueno tú Tú sabes Gloria Tú sabes Tú sabes como tienes este cabello Lo tienes Un cabello Y vamos a regalar Un tratamiento Así que todas las damas Muchas cosas más O caballeros Se lo pueden ganar Bueno yo Yo quiero comenzar Hablando de la adrenalina Con el permiso De Leo Gallego Porque la adrenalina Es la hormona Que acelera El metabolismo En situaciones De tensión Y en eso Ahí comenzamos Cómo es que nosotros Mezclamos El tratamiento Que tenemos Actualmente Con la adrenalina Pues Por la tensión Como cuando Yo me caí en el piso Ya con eso La adrenalina Estaba demasiado Luis se cayó Luis se cayó Vamos a tirarlo al medio Vamos a tirar al medio Luis Felipe Luis Felipe se cayó Abriendo la puerta Ellos pensaban Que le había dado Un mareo ¡Auch! ¡Qué susto! ¡Qué susto! Ahí queremos Volviendo otra vez Al tema Que es muy Muy importante Como la hormona Se acelera Acelera el metabolismo Así nosotros Trabajamos El cabello Acelerando Para que pueda Entrar al bulbo Y pueda Oxigenarse Completamente Para que Se nutra Ese bulbo Se nutra el cabello Sí, exacto Entre Abra Abra el folículo Y entre A la matriz Del cabello Que es el bulbo Piloso Así que ¡Wow! ¡Wow! Muy bien Muy bien Muy bien Esa es la idea Esa adrenalina Que tenemos ahora mismo aquí Esa adrenalina Que estamos Transmitiéndole ahí A aquellos que nos están viendo Es lo que día a día Estamos haciéndole A la piel Vamos a activar Nuestra propia naturaleza Vamos a activarla ¿Sabéis cómo? Con los meteopéctidos Estas moléculas Que la madre naturaleza Nos regaló Exacto Y lo que vamos a hacer Es retener el oxígeno Ahí dentro de la piel ¿Para qué? Para que esté Esa adrenalina Constantemente Como bien me decía Hace un momento Carmen Gloria Como una turbina Como una turbina Exactamente ¿Cómo es eso de la turbina? A ver Yo quiero que me expliques mejor Según yo expliqué Con el permiso De todos los que son aquí Fiebrú Que saben de turbina De adrenalina De carrera Para mí la turbina Que me encanta Que me encanta La forma de ella Combinar Revoluciones por minuto Que es un show ¿Verdad? Dedicado al automovilismo Con la belleza Y con todo el tratamiento Que ellos nos traen Que está revolucionando el mundo Nos dicen que tenemos Una llamadita por ahí Bueno pues vamos a cogerla Vamos a cogerla rapidito Buenas tardes Estás en el aire Buenas tardes Buenas Buenas tardes Buenas tardes a todos ¿Cómo está el bombi? ¡Bombi no está aquí! ¡Bombi no está aquí! ¡Bombi no está aquí! Yo como que cuando llegue A la florida Voy a tener que buscar Un corillo De par de valientes Porque las mujeres Acabaron con el canto ¡Bombi! Y no es eso Que yo te voy a ti A Me voy a quedar aquí Los sábados Para ayudarte ¿Sabes? Yo creo que no vas a hacer falta Ok, ok Gracias por lo del pelo ¡Ay! Bombi fue el salón Y yo lo puse rubio Rubio, rubio, rubio Exactamente Team rubio Bueno, dentro de un ratito Pues vamos a tener ese gran ¿Verdad? Vamos a tirar eso Sí Pero primero Vamos a sortear El tratamiento ¿No? Vamos a sortear El tratamiento Para las personas Se cuidan Se cuidan Felicidades No, no Pero vamos Saludos Bueno, gracias Bombi Gracias Bombi Por llamar Gracias, se cuidan Gloria dice Que te va a poner A echar pelo Gracias, se cuidan Gracias Pues mira Vamos entre las llamadas Que entren aquí al programa Vamos a sortear un tratamiento Gloria Gersalón Lo va a regalar Aparte vamos a regalar Unos bolígrafos preciosos También De las personas que llamen Nos le dan la información a Magda Y yo le dejo los bolígrafos a Magda Para que lo Lo puedan Este Guardar de recuerdo De este programa Pero mira Vamos a seguir con lo del cabello Vamos a darle Vamos Oye, oye, oye Hablarme un poquito de eso Del sorteo Porque yo De eso no sé Porque ya que estamos También podemos sortear ¿Qué es lo que vamos a sortear? Para todas También podemos sortear Estas damas O caballeros ¿Verdad? Puede ser Un lote, ¿no? También podemos sortear un lote Un lote de tratamiento De lo que es el shampoo Y la mascarilla Para el cuero cabelludo Para activar Esa adrenalina De la piel Bueno, yo quiero decir algo Este tratamiento Que nosotros estamos ofreciendo Es nuevo Aquí en En los Estados Unidos Y gracias A la doctora Gallego Y al caballero Aquí Humberto Jerez Yo pude entrar En este concepto Tan importante Como es la salud Y nosotros sabemos Que en la calle Están en la misma pista Cuando ustedes Corren los carros Todo lo El humo Los films que botan El medio ambiente Este Hace mucho daño Al cuero cabelludo Y queremos soltar A esos corredores Que están quedándose calvos A las esposas Que porque ellos están corriendo Pierden su cabello A los niños Que están allí Para que puedan Conocer Lo que nosotros Estamos ofreciendo Que es salud Equilibrio Y bienestar Al cabello Exactamente Exactamente Así es que Pasamos con Liz Muy bien Muchas gracias Vamos a ver Es que Carmen Gloria Lo ha dicho todo Yo es que estoy encantada Aquí con la señorita Carmen Gloria Porque hija Que bien te explicas Ya me quita el puesto Enseguida Ella como lo acaba de decir Nosotros lo que vamos a hacer Es Vamos a Contéstame esta pregunta ¿Qué tipo de personas Pueden utilizar Oxigenoterapia? Y por favor ¿Qué es oxigenoterapia? Primero Bueno Oxigenoterapia es un tratamiento Que nos ha regalado La madre naturaleza Lo que estamos haciendo Es activando Nuestro propio colágeno Nuestra propia elastina Pero al mismo tiempo Equilibrando ese interior Donde está toda la actividad De crecimiento del cabello Estas personas que sufren De picores Irritaciones de la piel Nosotros con el ácido hialurónico Vamos a retener Esa hidratación natural En fin La oxigenoterapia Lo único que va a venir a hacer Es ayudarnos a equilibrarnos En nuestro interior En nuestra piel Es un tratamiento Que se va a utilizar Tópicamente Y lo puede utilizar Todo el mundo Desde los niños Los bebés Las mujeres Los hombres Todos Más adelante Sobre la marcha Vamos a dar un poquito Más de explicación Pero tampoco quiero robarme Aquí el show Quiero también darle Tiempo A que vosotros Habláis De vuestras experiencias Porque Ejemplo Yo puedo decir Muchísimas cosas Y ya llegará ese día Pero yo quiero Que miréis bien A Humberto Yo quiero que Humberto Que es nuestra imagen Acercate a Gloria Estos chicos Jala la silla para acá Estos chicos puedan visualizar Que es cierto Que lo que estamos Introduciendo En los Estados Unidos Con la ayuda De LFY Ah ya Subete un poquito Ahí La corporación Que nos ayuda A importar este producto Aquí en los Estados Unidos Wow Tiene pelo A ver Humberto Háblanos un poquico Háblanos un poquico De tu experiencia Bueno Primero que nada Este Les quiero dejar saber A todas aquellas personas A todos aquellos caballeros Que se están quedando Calvos Ya sea por Condiciones hereditarias Por condiciones De medicamento De lo que sea Si hay una solución Para la calvicie Y es este tratamiento Leo el cabello Ajá Cuando yo empecé El tratamiento Que conocí a Leo Pues Yo no le creí Pues yo ya había ido A dermatólogos He visitado Utilicé Rogaine Yo no me avergüenzo De decirle Las cosas que he utilizado Porque Como todo el mundo Como todo caballero Pues queremos La apariencia Es bien importante Para nosotros también No solo para las mujeres Sino para los hombres también Entonces entiendo yo Que Es bien importante Nosotros mantener ese cabello Ella me dijo Que sí Que me iba a hacer Crecer el cabello Yo no le creí Exacto Y entonces empezamos El tratamiento Y poco a poco Pues yo fui viendo Que sí Que sí El cabello Empezó a salir Empezó a A crecer Y Poco a poco Ahora mismo Llevo Una serie de tratamientos Semanales Hasta ahora Llevamos siete Y realmente He visto el cambio Drástico Que he tenido Ya el área De aquí Del centro De donde estaba La calvicie Ya empieza a poblarse más Y todas las semanas Se va poblando Más y más y más Leo me explicó Que eso se va a tomar Un tiempo De aproximadamente De un año A dos años Eso es bien importante La consistencia Exacto Porque todos queremos Curarnos Pero no tenemos Consistencia Y yo entiendo Que este es un tratamiento Que es de consistencia No es un milagro Porque milagro no es Es simplemente Tú seguir Las indicaciones Que te dé el profesional En este caso El peluquero O al salón De belleza Que tú vayas A darte este tratamiento O sea Esto es un tratamiento Que no está En los dermatólogos No está En las clínicas De restauración Del cabello Esto solamente Lo van a tener Los peluqueros Los profesionales Los cosmetólogos En los salones De belleza Es que tú vas a encontrar Este tratamiento Porque también Hay que darle Crédito A estos profesionales Como lo es Carmen Gloria Que ha estado Tanto tiempo En la industria Y hasta ahora Realmente Pues entiendo yo Que le estamos dando Esa 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 presentación Y pues que para que ella Pueda también crecer Y más conocimiento Y pueda también Tener este Su salón Un buen ingreso Y podamos ayudar A muchas personas Que están necesitadas Pero quiero dejar Muchas gracias Humberto Quiero dejar claro Una cosica Este tratamiento Lo único que va a hacer Es mejorar Tu propia naturaleza Con los años La piel va a envejecer Nuestras células De colágeno Y de elastina Van durmiéndose Con este tratamiento Lo que vamos a hacer Es despertarlas Tenerlas activas Como estáis diciendo Desde el principio Vamos a darle Adrenalina A nuestra piel Para que la piel Este elástica ¿Lo habéis pillado chicos? Muy bien Muy bien No y va a trabajar Con tu propio colágeno Con tu propia elastina Es tu Todo Todo Los 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 ¿Cómo te diría? Tus nutrientes Se van a activar ¿Entiendes? Y van a llegar Y van a llegar Mira yo estoy bien encantada Yo lloro a veces Cuando llegan las clientas Están sufriendo el salón Yo para mí Esto ha sido una experiencia Tan y tan grande Que yo sufro Ver esos cabellos Cuando están atrapados En esa En ese Con una grasa Con esos lípidos Falta de agua Ese equilibrio Ese mal equilibrio Que tiene la cabeza Equilibrio Tú lo dijiste Equilibrio O sea Equilibrio Para tener que Salud y bienestar Salud y bienestar Ahí está la clave Ahí está la clave Ok aguanta Aguanta Ahora entra Ok Ok Vamos a tomar a Juan Tenemos a Juan De Good To Go Wheels and Tires Online Juan Adelante Estás en el aire Doña Magda ¿Cómo está? Muy bien Muy bien Aquí activaditos Activaditos en el día de hoy ¿Cómo usted se encuentra? Todo bien Gracias a Dios Bueno Juan No tenemos mucho tiempo Tienes un medio segundo Para que anuncies Good To Go Wheels and Tires Y ese gran Car Show Que se aproxima Sí Invitándolos a todos A que participen El 29 de abril De 12 del mediodía A 4 de la tarde Aquí vamos a tener A RPM en vivo Transmitiendo Para toda Central Florida Muchas gracias Car Show Ok Entrada gratis ¿Qué más que ver? Ah pues para ir todo el mundo Si entra la entrada es gratis Oye Juan ¿Tienes pelo O no tienes pelo? Sí tengo Tienes pelo No importa Pero escúchame Magda Hay que prevenir Hay que prevenir Que no lo pierda Exacto Las personas que tienen el cabello Tienen que darse el tratamiento Es para todo el mundo Ok Bueno Qué bueno Bueno pues entonces Vamos Juan ¿Estás ahí? Sí Ok Luis ¿Qué va a haber en el show? Vamos a tener Tenemos ahora mismo 4 categorías Tenemos 4 trofeos Para las categorías Tenemos un trofeo De más de 6 pies de alto Para el Car Club Que traiga más vehículos Vamos a tener Food Truck Vamos a tener Bebida gratis Refrigerios No alcohol Ah Pues no vamos Vamos a pasarla bien Tenemos También vamos a estar trayendo Unos vendors Gente que También está Relacionada a la industria De los aros y gomas También van a estar exhibiendo Ok Vamos a tener Un tremendo día Ok Pues muchísimas gracias 29 de abril Último fin de semana De abril ¿Dónde están localizados Juan Rapidito? 4649 South Orange Roson Trail En Orlando Ok Bueno pues muchísimas gracias Y nos vemos El 29 Dios quiere Ok Bueno vamos a tomar La primera llamada Tienes una Ok Si que está hace tiempo Ahí Buenas tardes Estás en el aire Tienes alguna pregunta Para Gloria O la doctora Cleo Hola 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 ¿Cómo estás? ¿Tienes alguna pregunta Para Gloria O la doctora Cleo? Si Buenas tardes Si tengo una pregunta Si Ok Yo quisiera saber A qué se debe La caída del pelo Porque mi esposa Tiene mucha caída del pelo Lo tiene finito Y ¿Qué sería bueno para ella? Pues lo que estábamos hablando Al principio Lo primero es activar El riesgo sanguíneo Eso lo vamos a lograr Cuando Empezamos a poner la piel elástica ¿Cómo lo vamos a hacer? Activando nuestro propio colágeno Y nuestra propia elastina Muchas veces la caída Es provocada porque Estamos con estrés Con nervios Medicamentos que estamos tomando Mala alimentación Pero Todo ello Con este tratamiento Vamos a empezar A equilibrar Nuestra piel Desde el interior Y por ello La caída del cabello Que es normal Va a continuar Pero también vamos a seguir Haciendo que el cabello Pueda regenerarse Porque Ahí hay una confusión Que la gente dice ¿Cuándo me va a parar De caer el cabello? No, no Esto es un ciclo Natural Que todos los días El cabello va a caer De 80 a 130 Cabellos diarios Fíjate Lo que vamos a hacer Es que aquellos que caigan Caigan cuando Tenga que caer No antes Y al mismo tiempo Pues nazcan Gloria Bueno Yo puedo decir Que también Este Acuérdate que El estrés Es lo más Que está Este Dando de caída El cabello Como decimos La adrenalina Esa hormona Cuando se acelera Se comienza a caer El cabello Y yo Tengo ya Un grupo De clientas O pacientes Porque A veces me dicen Ay tú pareces una doctora Digo Bueno Creo que estoy llevando salud Y eso es lo que yo expreso Lo que yo siento Lo que yo veo Si tú quieres Me puedes dar la información Tu esposa pasa por el salón Yo le doy un análisis gratis Yo no cobro por darle la evaluación Y de ahí partimos Pero Es bien importante Que comience Que comience ya A A equilibrar Ese Ese cuero cabelludo Para que Mantenga su cabello Espectacular Para su esposo Y para su esposa Ah ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama ella? Porque es la esposa Ella se llama Meralis Meralis Flores Meralis Flores Flores Bueno Él está llamando A través de ¿Verdad? Representando A su esposa Exacto Es la primera fémina Que llama en el día de hoy Sí De las que llaman La primera Vamos a ver Quien se lleva El primer tratamiento gratis Ya yo tengo el nombre de ella Vamos a tomar la próxima llamada Adelante Estás en el aire Hello Buenas tardes Hello Sí, buenas tardes ¿Tienes alguna pregunta Para los expertos del cabello aquí? Tengo la doctora Cleo Gallego Y tengo a La señora Gloria Rosado Buenas tardes Magda Mariteri Buenas tardes Mariteri ¿Cómo estás? Bien Gracias a Dios Aquí aprovechando La llamadita Que hacía tiempo Que estábamos un poquito En el abandono Pero siempre pendiente Al programa Qué bueno Qué bueno ¿Tienes alguna pregunta Para los expertos? Bueno, mi problema Es la caída del cabello Ok Se me está cayendo Demasiado Demasiado Diría que Demasiado 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 Pero puede ser Demasiado Demasiado No entran No entran No penetran Al bulbo Donde es que Tienen La condición Para que el cabello Pueda regenerarse Nuevamente Esto es como Yo repito Y lo digo Y no me canso De decirlo Esto es como Cuando la mujer Queda embarazada Que ese espermatozoide Coge Entra el ovario Fecunda El óvulo Y se procrea Un baby Así se procrea El cabello Nosotros no tenemos Un cabello Por tenerlo El cabello Nace Tiene tres ciclos El ciclo De crecimiento De nacimiento De crecimiento Y de muerte Como todos nosotros Los humanos O sea Está la fase anágena Que es cuando Cuando el cabello Nace La catágena Que es cuando El cabello Crece Y la telógena Que es cuando Muere Que pasa Cuando ese cabello Muere Ya automáticamente Si tú tienes Ese bulbo Bien alimentado Con hemoglobina Con 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 El colágeno La elastina Con Todos esos nutrientes Que nosotros tenemos Tan preciosos Dentro de ese óvulo El otro Cuando va cayendo Ya el otro Va naciendo Porque está nutriéndose O sea Los productos cosméticos Como el tinte El tinte no entra El bulbo Por eso es que el cabello Ya a los dos días Tiene crecimiento Esto es un tratamiento Completamente diferente Esto es algo Que va a revolucionar Los salones de belleza O sea Esto es salud Esto es salud Salud Yo te invito A vuelvo Te les digo A todos los que me estén Escuchando Que por favor Me pueden llamar Mira 407-275-6494 Para una evaluación Gratis Esa es la clave El diagnóstico Ahí es donde vamos a saber Por qué te está cayendo Sí, porque yo siempre he sido una persona Que he tenido mucho pelo Pero mucho Ni finito Ni nada de poco Siempre ha sido mucho Pero hace como cuatro meses atrás En una de las áreas Estuve bastante tiempo Que estuvo sin pelo Como una peseta de grande Eso es alopecia Sí, pues entonces sí que tienes el problema Muy bien Mira, vamos a quedarnos con tu información Sí Y por favor Para comunicarnos contigo Y hacerte una evaluación gratuita Y ahí Diagnosticar Por qué está pasando esto Y cómo podemos ayudarte De una forma segura Y garantizada Ok Magda tiene toda mi información Que ya se las puedo hacer llegar Para ver cómo nos comunicamos Ok Perfecto Y sobre todo Pues ya vas participando ¿Verdad? Ya tenemos a Meralis Y Mariteri Que ya van participando Para el tratamiento Exacto Es como el caso de Humberto Que es varón El caso de Humberto Humberto dijo Estoy calvo Ya yo no a mí No me van a hacer más cabello O sea Eso era lo que él pensaba Sin embargo Ahora él se recortó Porque venía para las radios Que no se pudo haber recortado Eso era calvicio Eso era una pista de radio Eso era Exacto Y yo Yo por lo menos entré O sea Me encantó Porque yo vi que Humberto Tiene su cabello Lo están haciendo Están nutriendo Ese vulvo No, ya lo vais a ver Tenéis que estar Tenéis que estar ahí Pendientes Gracias Porque en unos meses Lo vais a ver Más de ahí Quería aprovechar Porque el sábado pasado Traté de comunicarme Y no pude Y quería aprovechar Para darte las gracias Que siempre En mis momentos más difíciles Con mi familia Siempre está al pendiente Y con Como quien dice Con Tus palabras Siempre Tan positivas Y llénate de energía Para que yo pueda Coger un poquito De fuerza Cada vez que Mami está un poquito Dedicada Y tanto Como lo hiciste También cuando Pablo Lo estuvo Quería aprovechar Para darte las gracias Y siempre Pues Como siempre Decirte Siempre estás ahí En los momentos más difíciles Muchas gracias Y eso es parte De la caída del cabello También Exacto Porque ya tienes tres Sí, sí, sí Esa es parte Muchas gracias Mariteri Bueno pues Saludos a Luis Y a todos Cuídense Saludos Vamos a tomar La próxima llamada Del día Adelante Estás en el aire Buenas tardes Estás en el aire Hello Hello Sí, buenas tardes ¿Conmigo? Contigo Contigo ¿Cómo estás? Buenos días Buenos días Buenos días Yo estaba escuchando Esto La conversación De la programación De Que ustedes hablan De lo del pelo Oye Yo tengo a mi esposo Hace unos años Fuimos a una peluquería Y Queríamos hacer Un recorte moderno Y me tocó Un estilista Supuestamente La mejor De la palvería Esa no fui yo No No creo Cuando yo viví En Kisini Oye Me dice Puso a Como a desenredarle El pelo A mi esposo Ya mi esposo Es una persona Como de 60 años ¿No? Pero oye Me puedes creer Que tratando De desenredarle El pelo Me le ha dejado Como una chapa Como cuando Tú sabes La gente católica Que se pone En una boinita Una Ah Esa es la Sí En la parte de arriba De Una corona Sí Sí Dios mío Mira Y entonces No le ha crecido Más pelo En esa área Bueno Y entonces Yo fui Porque entonces Queríamos ponerle Unas trencitas En esa área Hacerle una trenza Tú me puedes creer Que tú Tú no estás En mala suerte Y yo cogí Tanto coraje Que ella trató De ponerle la trenza Pegada con pega Mira yo te digo Que pasé un mal rato Era lamentablemente Era una Creo que eran Venezolanas O no sé qué Bueno Yo le doy mucha fe A Mucha fe A los estilistas Yo les confío mucho Pero he pasado Una mala experiencia Con esa señora Y aquella trenza Se le cayó Cuando íbamos saliendo De la barbería Yo no sabía Si gritar Si ir a demandar Si molestarme Pero como tenía prisa Ese día No regresé jamás Pero mira Más nunca ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Evelyn Mira Evelyn Deja eso atrás Ya eso pasó Lo tuve que dejar atrás Pero mi pobre esposo Se ha quedado Con esa corona De espinas En la cabeza Bueno pues ya no va a tener Corona de espinas Va a tener corona de cabellos Así que veo Que te estresa Sí, sí, sí Estoy de acuerdo Vamos a ver Es que estamos introduciendo Aquí en los Estados Unidos El concepto de trabajo A través de la tricología La tricología Es la que nos va a ayudar En cada momento A saber Qué es lo que está pasando Con el cabello Es por ello Que todos los cosmetólogos Que están iniciando Esta forma de trabajo En sus salones Van a ser especialistas De la piel Especialistas del cabello Y por ello Vamos a Informar Y es importante Informar Si realmente El cabello Le ha caído Por eso O por un problema Genético O porque De muy jovencillo Tenía alteraciones De grasa De caspa Champú Muy fuertes Que han ido Quitándole Esa hidratación Que la piel Necesita Para estar Bien 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 saludable Flexible Pues claro Pues mira Evelyn Estás participando Ya Nosotras pues Vamos Ellas Las expertas Aquí Van a tomar En consideración Quien verdaderamente Va a necesitar Verdad que sí Y Vamos a anunciar Bueno Necesito Los teléfonos Tomen mi número De teléfono Y me dan Una llamadita Después 407 694 2654 Que fueron Las tres féminas Que llamaron Verdad que sí Exactamente Y ese El sorteo Se va a hacer Entre ellas tres 407 694 2654 Y un chico También El muchacho Exacto También queremos Exhortar a todas Las estilistas De salones de belleza Que estén Escuchando Y que Quieran Saber De lo que es El tratamiento Que nosotros Estamos haciendo Este Pueden comunicarse Con Magda Porque yo sé Que este es el show De Magda El programa de Magda Pueden comunicarse Con Magda Y Magda No los deja Saler a nosotros Así que Yo los exhorto Verdad Humberto Para que puedan Participar También Y aprender Ya casi No nos queda Tiempo para más Porque es Una hora Ya son las dos De la tarde Muchísimas gracias Oye muchísimas gracias Muchísimas gracias Gloria Alberto Muchas gracias Que tengan muy buenas tardes Y nada Estamos para servirles A todos ustedes Ok Bueno Recuerden La próxima semana Lo vamos a tener también Porque esto no termina aquí Vamos a continuar Hay mucho Hay mucha adrenalina Turbina Así que Nos vemos En la pista Muchísimas gracias Feliz fin de semana Bye 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 ¡Suscríbete!